Tenemos lo que tantas veces hemos hablado acá, un papá impedido de derechos, que no puede ver a su hija. En realidad tenía un régimen normal, la mamá con un informe psicológico va a otro juzgado y logra impedirlo, que en el primer juzgado no impidió. Pero bueno, el principio de esta historia, que no la quiero contar porque no me autorizó a contarla, si bien hablé con él, es que él empezó a hacer como marchas en la puerta del juzgado. Eso visibilizó cientos de casos en Chaco. ¿Qué lograron con eso? Que por fin un colegio de abogados mirara, lo hizo el colegio de abogados de Chaco. Estudió cada uno de los casos, sacó un enorme comunicado y le pidió una reunión a la corte de la provincia de Chaco para empezar a revisar qué pasa con tantas familias impedidas y niños impedidos en el Chaco. Lograron la reunión, ayer la tenían el lunes, perdón. El martes saca un comunicado, la Suprema Corte de Justicia de Chaco, diciendo que la reunión no la va a hacer. Porque el colegio lo comunicó en redes a esa reunión y eso llevaba a pensar, a ellos lo llevaba a pensar, que podía haber manifestaciones en la puerta de estas familias impedidas. Y esa fue la excusa para no tener una primera reunión de trabajo con un colegio de abogados que empieza a mirar que en los juzgados de familia están pasando estas situaciones. Es otra gotita de oxígeno. Un colegio que se anima formalmente a sacar un comunicado y a pedir una reunión con la corte para hablar de estas temáticas. Más allá de que el resultado, perdón, Fatih, sea malo porque la corte no hizo lugar a esa reunión y porque los problemas no están resueltos y efectivamente sigue primando un criterio donde se le va a la vida a muchos. Coincido con vos. Hablan en ese comunicado, hablan de los abuelos, hablan de los abuelos tristes, hablan de todas esas historias. Lo traje porque era muy largo el comunicado, pero es un primer paso. Porque el colegio no se va a quedar con esta respuesta. Seguramente repetirá el pedido de reunión la semana que viene. Ahora va a continuar un camino que por lo menos se abrió y se inició. Un colegio mirando qué está pasando en los juzgados de familia y tantos padres obstruidos de derechos. Gracias como siempre, Doc. A ustedes, por eso me hablaba de esos temas. Gracias, Fatih, gracias. Bueno, a ver...